Y lo otro, Honorio Enríquez, y unos se andan diciendo que no hay plata para las medicinas. ¿Usted escuchó eso? Que hay problemas con la plata para las medicinas, en las EPS, entonces esto es una locura, hermano. Y es que hay unos medicamentos, por ejemplo... Insulinas. Hay unas insulinas que no te han llegado. A mí se me ha retrasado. Y hay otra... Usted está tomando un agua, que me están dando un agua especial en la casa. Y hay otra pepa. Y hay otra pepa que no está en el mercado. Que va en un billete. Usted me llamó nada. Señor Rubén, tal medicamento usted no le ha llegado. Tome yacón. Tome yacón, que el yacón va a la azúcar. Yo le sugiero que tome hojas de insulina herviditas. Yo estoy tomando eso. Y yacón, que el yacón, el problema de los productos naturales, que me lo dijo alguna vez Héctor, ahí me agarro, es que usted no sabe por qué la medicina es importante farmacéutica, porque te dice cuál es la cantidad adecuada... Que usted necesita. Yo me como un yacón que es como una yuca. Exacto. Y yo no sé cuánto. Entonces, si me va a bajar mucho el azúcar y lo que hay que es que me da una hipoglicemia. Y lo mismo pasa con las hojitas de insulina. O sea, tener la condición de ser insulino dependiente y diabético, usted tiene que saber... Que se pone. Usted le tiene que ayudar hasta al médico. Claro, venga. Yo me pongo estas unidades. Es que yo, es que yo esto me disto... Y lo que pasa, entonces, usted coge las hojitas de insulina con una señora muy querida. Y se trae una habra. Que me regaló unas hojitas de insulina. Cogió como cinco y me hizo un hermido y me dio eso y me mata a la señora. Y se tuvo que pagar cuatro con chocolatina jet. Cállene mata, cállene mata. Cuatro jumbo jet para poder nivelar. Para volver a nivelar. Para volver a nivelar. Para volver a nivelar. No, 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 no. Y usted vio lo que dice Enrique, es congresista. Pero si hay unos, unos, y los de paradiabéticos y eso. Para cáncer. Pero hay unas enfermedades más jodidas que no les ha llegado los medicamentos. Y es muy complejo. Le damos a Honorio. Cuando se anunciaba la escasez de medicamentos en Colombia, una persona y no cualquiera dijo lo siguiente. Al no comprar medicamentos solo para presionar un resultado político, se somete a un crimen que debe ser investigado. Le solicito a la Superintendencia de Salud y a la Fiscalía de Colombia investigar con objetividad e independencia esta situación. Eso lo dijo presidente colombiano, sus colegas, Gustavo Petro Urrero, el presidente de los colombianos. De verdad que uno no entiende o el gobierno está descoordinado o no escuchan lo que dice el presidente o hay una mala intención o es premeditado lo que hacen. Uno no sabe ya ni qué pensar. ¿Cómo así que salvarle la vida a un paciente o a un usuario del sistema de salud se ve maniatado y recogido con las palabras de un director del INVIMA? Salvarle la vida a un paciente o a un usuario no tiene precio. ¿Cómo así que nosotros, porque estamos en un país subdesarrollado, no podemos comprar medicamentos de alto costo. Condenar a muerte a las personas que padecen enfermedades, sobre todo las huérfanas, con esas posiciones que uno no sabe si son ideológicas o cuál es el propósito y el cometido. Yo le digo, gracias a Dios el manejo de la pandemia del COVID no estuvo en manos de personas como la del director del INVIMA, sino todo. Honorio Enríquez tiene razón en algo y le hago un llamado a usted, Andrés Fernando Mesa Valencia, jefe jurídico del INVIMA. Ah, sí. Amigo nuestro. ¿Qué es lo que pasa en el INVIMA? ¿Qué pasa, pues? Es que no hay plata para... ¿Qué es lo que pasa, hermano? Porque es verdad, insulinas como Degludec no las hay en las EPS, hablo con conocimiento de causa, ¿no? Que porque en el INVIMA se volvió, según lo que hemos escuchado, como en el peaje nefasto para impedir que se puedan comprar determinados medicamentos, porque sin la autorización del INVIMA, ese medicamento se frena. Y mientras tanto, la vida, derechos fundamentales, derecho a la salud y a la vida. Por Dios. Está siendo vulnerado por el INVIMA. Señor Andrés Fernando Mesa Valencia, párele, voy después al tema. Usted que habló del libro de confianza legítima, ¿o no, Rubén? Ah, sí, claro, completamente. Hombre. Y es que, claro... No, que el INVIMA no... Eso es fastidioso. No, es que no han autorizado. No, es que falta una firma y un sello. Joda. Y la gente murió. El doctor no ha llegado. ¿Ah? El doctor no ha llegado. El doctor no ha dejado el sistema.